Hola, soy fotógrafo profesional, me llamo Chiriak Bogdan, y hoy os traigo un curso avanzado de fotografía de estudio. Mira, aquí tenemos un esquema de dos luces laterales, para la fotografía del producto. Ok. Y otra luz continua, que da directamente en el fondo. Y el resultado. Si te ha gustado este curso rápido, suscríbete al canal y dale a la campanita para más contenidos sobre fotografía. Nos vemos en el próximo video, chicos. Chao.